Sus Majestades, los Reyes Magos, llegarán a Ceuta en la mañana de este sábado a bordo de un barco que atracará en el Muelle de España a las 10 y 45 horas, escoltados por la Guardia Civil. Pero para que la noche más mágica del año transcurra sin incidentes, casi 100 personas tendrán que trabajar. Según informa la Ciudad Autónoma, 55 pertenecen a la Policía Local, reforzadas además por el Cuerpo Nacional de Policía. 26 voluntarios de la Asociación de Protección Civil harán labores de acompañamiento a las carrozas y Cruz Roja aportará una ambulancia de soporte vital básico y 7 voluntarios de apoyo en primeros auxilios en Jadú, en un operativo que se ampliará en el centro con dos ambulancias y una veintena de personas. Trafe también pondrá en marcha un dispositivo especial limpieza en seco tanto en Jadú como en el centro con 14 operarios más una brigada adicional de limpieza, completándose dicho dispositivo al final del recorrido para incluir barrido manual mixto y mecánico de calzada. El consejero de Gobernación, Jaco Pachuel, desvelaba tras el Consejo del Gobierno algunas novedades. Que va a haber en cada una de las carrozas tres personas en cada lado para evitar que los chavales, sobre todo los chavales, puedan ser arrollados por las carrozas, pero también las carrozas llevan unas protecciones laterales también, que era algo que llevábamos pidiendo y que consideramos necesario para, en cualquier caso, una caída, cualquier cosa. Pues, evidentemente, que no se produjeran situaciones no deseables. En cualquier caso, sí que les tengo que decir también que el dispositivo policial va a ser muy importante. Todo el recorrido de la cabalgata va a estar vallado, no solamente en determinadas zonas, como habitualmente hemos visto. La cabalgata tendrá dos fases, una en Hadouk que comenzará a las cinco de la tarde en el cuartel de Regulares y otra en el centro con comienzo en maestranza a las seis y media.